Cumbia Y aunque no soy muy bonito, a veces por mi sabor, mi mamacita que me dices tu guayabito Si me dicen la guayaba, si me dicen la guayaba, porque me siguen las mujeres Y yo soy el hombre que las quiere El pipiripao Ay, yo no tengo el logo del año, mucho menos un Mercedes Benz Tengo apenas un audito, mamacita y me lo compré para ti Yo no tengo el logo del año, mucho menos un Mercedes Benz Tengo apenas un audito, mamacita y me lo compré para ti Si me dicen la guayaba, si me dicen la guayaba, porque me siguen las mujeres Y yo soy el hombre que las quiere Ay, yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será mi mamacita que me siguen las mujeres Y yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Yo te voy a decir a ti, mi mamacita, que yo tengo lo que tú quieres Si me dicen la guayaba, si me dicen la guayaba Porque me siguen las mujeres Y yo soy el hombre que las quiere Pipiripao Pipiripao Si me dicen la guayaba, si me dicen la guayaba Porque me siguen las mujeres Yo soy el hombre que las atiende El atendedor me dice el negro Que se acaba 杀 de la guayaba, si me dicen la guayaba Para usted y me dicen la guayaba, 不妄lador no intentaba Porque me dicen la guayaba, si me dicen la guayaba Que se acaba